¡Gracias! 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 Espera un poquito que entre la gente! Bueno, aquí U2 Valencia emitiendo en directo. Espera un poco, espera un poco. Hemos hecho una pausa en los vices Ahora estamos ya a punto de reanudar el concierto con los biches finales que vamos a emitir en directo hasta el final del concierto. Esperemos que os guste. Desde la sala Rock City en Valencia, en directo a Spy Plane para el mundo. Vamos a punto de reanudar el concierto. Sabemos que en España es la una menos diez de la mañana, pero bueno, en Sudamérica seguro tenéis buena hora para vernos. Saludamos a toda la gente que se está uniendo ahora al Periscope de Udo Valencia. Y os dejamos ya con Spy Plane en directo. León. Leo. Era para que vireis mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yeah. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Podemos cantar esta canción con todos nosotros? ¡Gracias! 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 ¡Sing it all! ¡Gracias! 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 ¡Alejé! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, sedia, salves! ¡Gracias! ¡Gracias! y 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 espectacular final de concierto y y la gente como veis no se mueve esperando más hasta aquí llegó el concierto de Spiflen y 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